Sí, José, F. Jolivalde, Charlie, Tango 7, Alfa, Papa Delta, o es Eco, Charlie, Eco, Charlie 1, Charlie, Zulu, Lima. Mi nombre es Andy, P. Casturias, pues seguramente te grabe en un vídeo. Y ahora te estoy grabando otra vez. P. José, me encuentro en Asturias, norte de España, 5, 9, tu reporte. Cambio. Bueno, resistiremos, ¿no? Porque esto no acaba. Por ahora no acaba. Tenemos que acabe rápido lo del coronavirus. Pero bueno, aquí estamos. Un fuerte abrazo, Andy. Hasta cualquier otra oportunidad. Eco, Charlie 1, Charlie, Zulu, Lima. Charlie, Tango 7, Alfa, Papa Delta, Roger. Roger, José. Un abrazo, amigo. Cuídate. Que Dios te bendiga. Seguiente inglés. Amén. Igualmente para ti también. Un fuerte abrazo. Saludos. Amén.